¿Qué es el ombligo azul? ¿Qué es el ombligo azul? Pantagruélica, que habla precisamente del ombligo y además su divisa es azul y blanca, tiene también un sentido. Y cinematográfica, ahí habría que ver los personajes de Fellini, que también tienen un elemento pantagruélico y también un elemento ombliguista. Ahora, en cambio el ombligo, salvo alguna excepción, apenas ha sido tomada en cuenta, ya que es una realidad común a todos los pueblos del mundo, y en particular a nuestra civilización. Puesto que el ombligo es el ónfalón griego, comienzo y fin de todo lo existente, marca unívoca de cada ser que constituye su individualidad indivisible y es el origen de su existir. Es por tanto el alfa y el omega de cada individuo en su posibilidad de ascender sobre sí mismo desde el horizonte azul de su existencia y de su capacidad de emprendimiento social y comercial. Que el azul es nuestro color, nuestra bandera de libertad absoluta, porque es el color del mar, el mar de los océanos y aire de nuestro nuevo pensamiento libre, de la página en blanco del world y del horizonte de nuestros anhelos. El azul es el lugar del que provenimos, del que toda la vida toma su color, el color de la libertad en el cual sobrevuelan los pájaros de todo tipo, ahí se podría hablar también de los pajarracos que puedan existir, y el color de los mares que surcan los peces de todos los colores, que como todo el mundo sabe, los pez más grandes se comen al chico. Pero bueno, el color que mejor representa el agua, que al igual que nuestras más queridas obras, resulta insípida, inolora e insabora, pero necesaria para nuestra subsistencia. Al igual que las ayudas y financiaciones públicas y privadas, conseguidas para nuestras obras, y del aire que respiramos, como así lo son las subvenciones necesarias, para seguir viviendo más que del puro aire. Pues por todo ello, tenemos que convertir nuestra unicidad en la univocidad del conjunto de lo existente, de la marra océana y del planeta azul, desde la privilegiada e inmejorable contemplación de nuestro omblito. Nosotros somos microcosmos, no ya verde como los pastos, el pensamiento vegetal que tapiza, por ahora, nuestro planeta, sino azul, como el conjunto de los océanos, como el cielo que nos circunvala. Por ello, en nombre de la libertad absoluta de todo lo existente, el agua, el aire, el planeta, el dinero, invocamos el que los libros, las películas, los capitales, todo tiene que ser libre, entre paréntesis, siempre y cuando pague los derechos pertinentes, para el crecimiento personal, profesional, vivencial, patrimonial de todo ciudadano. En el límite ombligístico, por supuesto, de todo ser humano, que se pueda considerar humano y tenga el derecho y el deber de, al menos por su salud, disfrutar de tres comidas diarias. Y ahora vendría, otra vez, el canto, quiero ser azul, como el mar azul, como la esperanza y la ilusión, como la vida que se sumerge en el mar de la costa azul, como la nave cruza el espacio contemplando el planeta azul, azul como la vida en libertad, azul cian o klein, da igual, quiero mi ombligo azul. ¡Gracias! ¡Gracias!